Bueno, el ciclotron no es un festival de esto de música que organizan la gente, no, no es. ¿Vamos a ir al ciclotron? No. Donde va la gente no tiene otra cosa que hacer. Luego van y llevan grupos de esto de... porque todavía la gente que va a grupos de baile y eso, pues mira. Bueno, que también es tonto, porque te pones la música en tu casa y ya está, ¿no? Pero el tío lo que hace es darle un botón y lo haces así. Le das un botón. Hace así como que hace algo. Y todo el mundo se vuelve loco. Pero bueno, cantar y eso no... Un amigo mío que le llama David Geta. No David Geta, David Geta. Hay que tener mucha cara y muy poca vergüenza para darle a play en un ordenador y cobrar. Pero bueno, es que hay que tener mucho talento. Bueno, tú lo dices. Pero ya los que no aguanto son los que van a los grupos alternativos. Los for lesbians. O sea, como tienen nombres raros y cantan letras que nadie entiende, ya son chulos. ¿Tú entiendes lo que dicen? No, pero mola. Pero tú no entiendes lo que dicen. ¿De qué está hablando? Que son cosas de... De nuestra edad, que estamos aquí perdidos en nuestra... Pero si tú no te enteras de lo que dicen. A veces cantan en inglés. En fin. ¿Por qué? Porque si cantan en inglés, pues... Mola más. Porque sabe muy inglés. Oh, sabe muy inglés. Que guay. Es un grupo español, pero cantan en inglés porque mola más. Vale, vale. Y a mí me gusta. ¿Tú entiendes lo que dicen? No, pero mola. Pues esto es de moda. Dice el ciclotrón. Es un acelerador de partículas. Basado en la frecuencia y por tanto el periodo del movimiento circular de una partícula sometido a un campo anotico uniforme. Son independientes de la velocidad de esta. ¿Eh? Esto está mal escrito, está mal redactado. Pero bueno. Venga. El ciclotrón mola bastante. Vamos a ver. Voy a hacer un dibujo aquí. Al más o menos. Aquí hay un dibujo así. Y ponen aquí... Voltaje alterno. Que es muy importante que se alterne. Ahora vamos a ver por qué. Porque no puede ser continuo. Dice... Consta de dos semicilindros metálicos huecos denominados des. Debido a su forma. ¡Qué imaginación! Colocados horizontalmente y separados en una cierta distancia. Las des están sometidas a un campo magnético perpendicular B. Que aquí puede ir para adentro o para afuera. Aquí lo ponen para adentro. ¿Vale? Hay un campo magnético para adentro. A ver si viene ya lo divertido. Producido por un electroimán y conectada a una diferencia de potencial V. ¿Vale? Que produce un campo eléctrico en la separación entre ellas. Pero no en su interior. Esta diferencia de potencial se invierte con el tiempo. Es decir, aquí hay un campo eléctrico. ¿Vale? Pero aquí nada más. Aquí. Dice... Un protón procedente de una fuente situada cerca del centro de las D. Es atraído por la D negativa. Penetra en ella y describe media circunferencia en un tiempo. La voy a poner aquí. Tú pon aquí un protón. ¿Qué hace el protón? ¿Hm? ¿Para dónde va? Se mete aquí, ¿no? ¿Sí o no? No. Se pone un protón. Gira, ¿no? Se va moviendo y giraría para... Como eso lo hemos visto ya antes. Dice... Que describe... Media circunferencia... En un tiempo que depende de la velocidad. En ese tiempo se invierte la diferencia de potencial. Yo cambio el campo. ¿Vale? De ponerlo para arriba, lo pongo para abajo. ¿Y entonces qué hace el protón? Gira para acá porque el campo va para acá. Pero si lo pongo para acá, iría para el otro lado. O sea, que hace así. Cuando vuelvo aquí, vuelvo a cambiar el campo. Ahora va para arriba. Lo tiro para acá. Cuando llegué aquí, vuelvo a cambiarlo. Lo tiro para acá. Claro, esto tiene que estar coordinado. Si no... Si no... No... Si no se para. Entonces va cambiando. Para arriba, para abajo. Y le va dando vuelta y lo va acelerando. ¿Vale? Dice... El protón es acelerado hacia ella, donde penetra con mayor velocidad, pero empleando al mismo tiempo en recorrerla. Siendo de nuevo acelerada la salida, pues ha vuelto a invertir la polaridad de las D. El protón continúa así sucesivamente hasta su salida cuando llega al borde de una D. El radio de la última directora coincide con el radio R de las D. Luego R... Dice que coincide con la R. La fórmula la vimos ya el otro día, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabía de dónde salía o no? Dice que la velocidad con la que sale del acelerador es... Que sale de aquí. O con la de la fórmula, no. ¿Seguro? ¿Y sabéis de dónde sale? Bueno. Veremos a ver. ¿Eh? ¿Qué atraviesa? A mí no me hace nada. Un protón, un electrón y me atraviesa y a mí no me pasa nada.